Alimentación igual ha habido muertes de Espiridio Vargas Marcín, tu heroína interior de Irina Sorrels, tírate con toy tenis de Su Marrero, mi regreso de la muerte de Rosa Araujo Chemi, y así sucesivamente, no tires la toalla, renacer, otra mirada, relaciones que duelen, Loredana Manares, este libro buenísimo de Jessica Castillo, sí, acepto, Gloria Corral, cuántas veces quise morir, una mujer inquebrantable, gestión curricular, el guardaespaldas de tu tranquilidad emocional, Carlos Omar Rivas, tengo por aquí Luisa Richardson, Berelice Rodríguez, Belén Escalante, estos son sólo algunos de los escritores que ya han escrito y publicado su libro, alumnos de escuela de doctores quienes pasaron por el desafío gratuito Semana del Escritor, y te tengo la noticia de que ya están abiertas las inscripciones para el desafío Semana del Escritor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!